Y eres esa luz que alumbra la ventana De tus noches no me quiero oír Odio que lleguen las mañanas No brillan tu luz en mi aguada En el día donde ya estoy No brillan tu luz en mi aguada No brillan tu luz en mi aguada No brillan tu luz en mi aguada